Hola Caterina, estamos aquí en la carabasa de Halloween Ahora sí colo la carabasa, porque ya tenemos la tapa Y ahora yo voy a llevar el relleno Además yo voy a llevar el relleno Esto lo damos la carabasa Pues aquí tenemos la carabasa Aquí hacen varios pibes, pero bueno Y ahora toca Y ahí sí nos ha quedado el primero Estoy súper emocionada Vamos a ver cómo queda el segundo Y nos da la boca La madre está aquí En la boca Está quedando chula Y es el primer intent Guau, queda genial